En la ida de los dieciséisavos de final de la Copa del Rey A pesar del buen momento de forma de los de Joaquín Caparrós A pesar de lo difícil que resulta sumar algo positivo en el Iberostar Stadi El equipo de Manolo Preciado se fue con ventaja gracias a un gol, no un golazo de Juan Muñez Además un tanto que llegó muy al final, tiene el 83 La primera gran oportunidad la desaprovecharía Carmelo después del remate de Village La respuesta de Calatayud y Carmelo con todo a favor envía el rechazo por encima del larguero Minuto 9 de partido Los dos equipos, Mallorca y Sporting, repetían el duelo en esta misma ronda Dieciséisavos de final coperos de la pasada temporada El curso pasado quedaron eliminados los asturianos Empezó a reaccionar poco a poco el equipo de Joaquín Caparrós En buen momento de forma en liga llevan encadenadas 5 jornadas sin perder Empiezan a crecerse y a gozar de oportunidades Ocasiones para Aki, para Alfaro, para Joao Víctor Jugadores que se iban sumando al ataque Y que estaban a punto de provocar el 1-0 para los locales También en la segunda parte Disparos como este por encima del travesario El equipo de Manolo Preciado por su parte Descenso, liga Pero todo a favor después de la victoria de Vallecas Había fallado Joao Podía al Sporting a la contra Y lograr un sorprendente 0-1 Acabaría llegando ese gol Antes había buscado ya Muñez con ese latirazo seco con la izquierda El gol de la victoria Pero no iba a llegar hasta 10 minutos después De falta de restar Ese golazo es el 0-1 El único gol del partido ante Calatayud Que hace la estatua porque no puede hacer otra cosa Por toda la escuadra con potencia, con precisión, con calidad Imposible para Calatayud El 0-1 en el 83 Esa era la celebración Despreciado con su banquillo De los pocos aficionados presentes en el Ibero Star Y ya no tuvo capacidad de reacción después el Mallorca Había hecho muchos cambios Caparrós Respecto al equipo que se había llevado los tres puntos ante el Zaragoza en la Romareda Llegó a tener sin embargo el empate Pero Abdor no logró materializar esa gran ocasión Y el equipo de Manolo Preciado se marchó a la vuelta del Molinón Con ese 0-1 en la ida de los dieciséis agos de final de la Copa del Rey ¡Gracias! ¡Gracias! ECF ¡Gracias! 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 Espera una vez